Despacito Por favor Suavemente Toma prisa Dame amor Sin apuro Ven a mi Andante, andante Sentir que nace así Tus caricias Padres Pero si a pelo En la noche Padres Me complastes Sabes bien Andante, andante Sin prisa Tú también Soy tu vida Tu canción Toda tuya Sé que soy Sin condiciones Soy tu canto Tu placer Andante, andante Espacio en tu querer Andante, andante Hay tanto que perder Hay tanto que perder En silencio En silencio Andante, andante Tu placer Andante, andante Espacio en tu querer Andante, andante Hay tanto que perder En silencio en tu querer Soy tu canto Tu placer Tu placer Andante, andante Andante, andante Espacio en tu querer Andante, andante Andante, andante Andante, andante Hay tanto que perder Andante, andante Espacio en tu querer Espacio en tu querer